Ciudadanos, vamos con Nicole Mosquera, quien está en las calles de la ciudad de Cali, hablando con los ciudadanos acerca de este tema. Nicole. Para que nuestra generación tenga un mejor provenir y que las ideas que ahora están planteando el gobierno les puedan dar un beneficio presente a las personas de esta mi generación. Porque seguimos lo mismo aguantando hambre. Vean, no tenemos derecho a trabajar aquí honestamente. Hasta ahora nos corren, nos corren, nos corren. ¿Para qué vamos a votar? Pienso votar, sí, claro, en la ciudad de Bogotá. Porque pienso que en mi ciudad quiero un cambio. Quiero que el nuevo dirigente de nuestra alcaldía o los entes territoriales hagan algo por la ciudad. Igualmente pienso eso de acá de Cali. Independientemente de la persona que quede, me gustaría mucho que esa persona viera la situación de Cali. Ser parte de elegir quién va a liderar de manera correcta y para todos, de manera inclusiva, nuestra ciudad. Sí. ¿Por qué? ¿El por qué? Porque sencillamente hay que tomar venganza de tanto error de voto. Así sea en blanco. Por supuesto que sí, votaré. ¿Por qué vas a votar? Bueno, porque es un derecho democrático y es algo necesario y fundamental. Sí, porque es un derecho para apoyar la democracia y que, bueno, haya un cambio en esta ciudad. Por el momento, sí, tengo pensado votar, obviamente, en Buenaventura, porque yo soy oriundo de Buenaventura. ¿Por qué quiero votar? ¿Por qué quiero votar? Porque, a pesar de las circunstancias en que hayan unos contradictores y otras personas que están de acuerdo, otros que no están de acuerdo, para mí siempre hay una esperanza de que hay alguien que tiene que llegar a cambiar esto. Sí, pienso votar. Es necesario, pues, tomar buenas decisiones para poder suplir algunas necesidades que tiene la ciudad. Sí, voy a votar porque quiero un cambio de verdad, esta vez que podamos hacer muchas cosas posibles que antes no se han podido hacer.